QR País Documentales presenta La Cárcel del Fin del Mundo Siempre me gustó la frase Fin del Mundo Tan atractiva como inquietante Digna de una novela de ficción Nuestro fin del mundo está en Ushuaia La capital de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Fundada en 1884 por el marino Augusto Lacer Se ubica en la costa de la isla grande de Tierra del Fuego Que da a la bahía de Ushuaia en el canal de Beagle Y está rodeada por la cadena montañosa del glaciar martial Ushuaia, con una población de más de 50.000 habitantes Es considerada generalmente como la ciudad más austral del mundo La palabra Ushuaia proviene del idioma yagán Ush, al fondo, y guaya, bahía o caleta Y significa bahía profunda o bahía al fondo Los primeros pobladores de estas tierras fueron cazadores y recolectores nómadas Las teorías dominantes difunden que la migración de nuestro continente Se produjo desde el norte de América hace 11.000 años por el estrecho de Bering Cuando el congelamiento del planeta produjo un corredor de hielo Permitiendo el paso de la población nómade de Asia hacia América Emparentados con estos grupos, habitaron los tehuelches, los pueblos Ona y Jauch Aunque en la actualidad cada vez cobra más fuerza el poblamiento multidireccional Es decir, que también arribaron a estas zonas por la vía ultramaría, sean balsas o canoas Desde los archipiélagos occidentales de la Patagonia Llegó otra oleada de pobladores Los nómadas del mar, yamanas y cauescar En América, vinieron el ingreso de gente a América Era caminando por lo que era el estrecho de Bering Hoy en día Hoy en día ya se sabe que no es solamente ese ingreso de gente Por eso ocurrió hace 10.000 años atrás Bueno, a la altura de Bariloche hay lugares que tienen 15.000 años de edad con la presencia del hombre Y Tierra del Fuego lo mismo, o sea, 8.000, 10.000 años Entonces, estamos viendo que eso fue antes de esa gente Y aparte de esa gente, bueno, habrá llegado caminando hasta Tierra del Fuego, no lo sé Pero sí se sabe que hubo oleadas de navegaciones Pero volviendo a la denominación de fin del mundo Qué atractivo y aterrador Saber que aquí comienzan o terminan miles de aventuras Un faro San Juan de Salvamento Apodado el faro del fin del mundo Del cual, dicen Julio Verne Se inspiró en el título de una de sus novelas Guiando los destinos de tantos viajeros De tantos sueños y tantas penurias Su construcción data de 1884 Cuando la división expedicionaria al Atlántico Sur Al mando del comodoro Augusto Lacer Estableció en la isla de los estados Una subprefectura marítima Un penal y una estación de salvamento Para auxilio de los numerosos naufragios Que se producían en las inmediaciones del Cabo de Hornos La geografía marítima también nos presenta el canal de Bill Por donde navegó, entre otros El comandante Fitzroy Durante el famoso viaje de Charles Darwin Alrededor del mundo entre 1831 y 1836 Y ahí, en el escenario recóndito de la isla de los estados En San Juan de Salvamento Fue construido el primer presidio militar Que funcionó entre 1884 y 1889 Fue trasladado a Puerto Cook en 1900 Y en 1902 Nuevamente trasladado a Bahía Golondrina En la isla grande de Tierra del Fuego Donde se construyó el actual edificio con cinco pabellones Funcionó como cárcel entre 1902 y 1947 La dureza de las condiciones climáticas Y el aislamiento geográfico de la ciudad más austral del mundo Reforzaban la seguridad del presidio Destinado a delincuentes comunes Reincidentes de la más alta peligrosidad Como también a veces para detenidos de afiliación anarquista El penal supo alojar más de 540 presidiarios Carecía de muro de circunvalación Estando este suplido por un alambrado Unas 250 personas Entre guardiacárceles y celadores Custodiaban a los presos Los que se consideraban de buena conducta Trabajaban en la tala de árboles para leña Y en las últimas etapas de su funcionamiento En las obras públicas para la ciudad Que también estaba en construcción Un pequeño tren Que conducía hasta la actual ubicación Del Parque Nacional Tierra del Fuego Transportaba a los reclusos Existen archivos fotográficos En el propio museo del presidio Que dejan constancia de a que Hace la década del 20 Los presos formaban una banda de música Que animaba a los habitantes En los días domingo La idea de Ushuaia Era ser una colonia penal Si mandaron hasta mujeres En 1896 Mandaron menores de edad Ahora, y terminaron En la cárcel de reincidentes Cambió totalmente La inmigración fue tan grande Que no venían solamente Los chicos buenos Había muchos chicos malos Entonces la Tierra Nacional Nos daba abasto Estaban miles de presos Entonces dije ¿Dónde es que se te broma con la colonia? Lo estoy diciendo así de una forma Sí, sí, sí Pero está buenísimo para entenderlo Que transformamos todo esto En una cárcel de reincidentes O todo lo que sea descarte Lo mandamos para allá Durante la dictadura de Lonardi Serán detenidos Los sindicalistas Andrés Famini José Natalini José Espejo Eduardo Gulletich Hugo Di Pietro José Alonso Así como Héctor Cámpora Quien años después Sería elegido presidente de la nación Junto a 2.200 dirigentes más Que fueron recluidos Al penal de Ushuaia De los reclusos más importantes Podemos nombrar a Cayetano Santos Godino Apodado el Petiso Orejudo Un joven psicópata Que protagonizó los primeros asesinatos En serie de la Argentina Entre los detenidos con fines políticos Encontramos al anarquista Simón Radovisky Condenado a reclusión perpetua Por el atentado Que mató en 1909 Al entonces cuestionado Jefe de policía Ramón Falcón Radovisky Logró escapar Con ayuda de sus camaradas Y con la complicidad De un guardia cárcel Llamado Miguel Rosigna Anarquista Quien se infiltró en el penal Empleándose como guardia cárcel Simón Fue capturado Y regresó a prisión Hasta ser indultado Por el presidente Hipólito Yrigoyen En 1930 El penal Fue uno de los principales motores De la actividad económica De la ciudad Hasta que el 21 de marzo De 1947 Fue clausurado Por Roberto Petinato Padre Por órdenes del presidente Juan Domingo Perón Basado nuevamente En motivos humanitarios Hay que imaginar la libertad A través de un paisaje De historias secretas De vientos De mareas De abrazos Llantos Lo que puede transmitir Un misterioso Código país Salgo a buscarte De la libertad de Dios De nada Gracias por ver el video.